¡Oh! ¡Con Luisón! ¡Con el máster Luisón! Empezamos número... ¡Ah! Ya no pude ver. Pero empezamos contra el gran Luisón. Un gusto jugar contra él. A ver con qué nos sorprende. No quiero trucos, así que vamos con esa. Acá. C3. No quiero trucos por parte de Luisón, así que... Hay que jugar sólido. Juega rápido y teórico. ¡Ojo! Muchos creen que solo hace show, pero tiene fuerza. Muchos creen que... Que es solo show, pero tiene su fuerza. Fíjense que está haciendo ahí todos los teóricos. Juega rápido. Yo respeto bastante como jugador. Una vez jugamos un match hace muchos años, cuando yo empecé en el tema de YouTube. Y me ganó. Es muy fuerte el maestro. Y eso que no se dedica como a jugar. Eso es lo increíble. Solo a enseñar y entretener. Y aún así conserva sus... Sus potenciales. Así que de bastante respeto el maestro Luisón. Yo creo que... Es de los pocos youtubers que veo. Que realmente he visto. Y hasta ha seguido consejos. Vamos entonces. F6. Interesante. Ruptura. Buena ruptura. ¿Qué pasa si yo tomo aquí? ¿Será buena esa cosa? ¿Será buena esa cosa? No sé, Rick. Tengo aquí un B4, Rick. No lo sé, Rick. Parece falso. ¡Uh! Esa es grave error. El máster me quiere truquear. ¡Uy! ¡Me truqueó! ¡Caí en su truco! ¡No manches! ¡Caí en los trucos bajos de Luisón! ¡Uh! ¡Luisón! ¡Me casó! Con ese truco. La calculé mal. Es la presión de jugar contra el máster. ¡Uy! ¡Me casó el maestro de Luisón! ¡Uy! ¿Cuál es esta única? Creo que no queda otra. Este peón estaba muy, muy vulnerable. No lo podía perder gratis. Me quedé con un minuto, sí. ¡Uy! Guareza. Intentando aguantar la presión. Maestro Luisón jugó... 10 de 10. Buena. Retrea. ¿Dónde nos vamos? ¡Uy! ¡Uy! No está más ahí que ahí. Pero se ve rara la torre. Pero esperemos que no pase nada raro. Esperemos que no pase algo raro el Luisón. ¡Muy bueno! ¡Muy bueno el máster! Ya. Salimos al menos de los problemas graves. Que se veían venir. Sé que todos tuvimos miedo en este momento. Pero el miedo grave ya pasó. O sea, como que... No es que estemos bien ni nada... Nada espectacular. Pero la gravedad del asunto ya pasó. Y eso es clave. Porque de verdad no estábamos bien. Tomar... Toma de torre. ¿De qué toma? Rápido le eliminamos la pareja. Caballo. Molestándole. Y una torre para allá. No. Esta. Esta le vamos a presentar al máster. Más presión en su casilla débil. De hecho es casi pre-move. Le controlé las dos casillas. Nos quedan 25 segundos. Logramos... Neutralizar los grandes trucos del máster Luisón. Pero eso nos quitó mucho tiempo. Porque tenía muchos truquillos. Lo bueno es que tenemos dos caballos que son espectaculares. Vamos con ellos. No tengo tanto tiempo para pensar. Así que lo vamos a tener que hacer simplemente. Y... ¡Oh! ¡Oh! ¡Se me enreda el mouse! Doblo, doblo. Toco. G. Jaque. Acá. Acá. Vamos. H4. Amenazo G3 ganando el caballo. G3. No tiene dónde huir. No tiene dónde huir el máster. Ayer cumplimos nuestro sueño de ganarle al máster Luisón. Será verdad esta maravilla, amigos. Que ese caballito quedó sin su salida. Uf. Estuvo difícil, sí, refutar las tácticas del máster Luisón. De hecho, me la encontré en el camino. Bueno. Jaque. Le revoleamos ese peón. Le podemos revolear. Uy, uy, uy. Cuidado. No se agüiten. No se agüiten. Que el máster nunca rinde. No se agüiten. ¡No se agüiten! Bien. Gran victoria a Luisón. Me da mucho gusto haber jugado con él. Siempre se disfruta. Un gran exponente del Chess Internacional. Del espectáculo y de la enseñanza. Así que le deseo los mejores. Lo que le vaya lo mejor posible en el torneo. Ha sido un gusto.